Que la telequicia, la prima, mira que monatiza No puede con esto, este guachi ya me muera risa Dentro de la causa del golpe, una manzana No pasa nada, no queda encima de la cama Ey, mira que yo tengo poesía No puede conmigo saber que yo tengo la lógica Mato a Kennedy, sabe que tal me mato a movil La ballena grande y esto goza Puede ser, mira que vengo y ya se mata No puede con esto, guachi, mira que esto es esa nata Puede ser, mira que ya te pego No puede con esto, guachi, ya te pego Desde el suelo, desde que vengo siempre con la lucha No puede con esto, pero yo tengo certeza Por eso mira dos, acote y te vuelo la cabeza Y aquí ya se termina tu asciencia Ey, ¿sabes qué? Comentí calentidad No puede con esto, mira que voy a matar Por eso mira que vengo cuando yo a agotar No puede con esto, pero ya no me va a matar Alte de bala arriba, mira que tiro día a día No puede con esto, pero tengo la primera edad También la data, también la evolución No puede con esto, ni la función, ni la fuerza Me paso la niña Cuidate, vengo y salgo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se puede sacar el tiempo Larga el tiempo Calto que a este puto no estanco Cuando tiro el frital Vos sabés que así lo arranco Yo tiro el frital Vos sabés que ya lo entanco Y si vos haces poesía Yo soy re flaco No me jodas, papá Eso es que lanza Cuando tiro el frital Vos sabés que va pa'l lanza Cuando tiro el frital Vos sabés que la empanada Hablan de mis pesos Porque mi rap no dicen nada A ver, mi bro Esto se re petina Cuando tiro el frital Yo domino la argentina Yo tiro el frital Dice a beca repetina Barrearme sobre mi panza No me bajan A ver, mi bro De con el pibe No se jode ¿Cuál lo rima? No, papá Yo lo parto al chome Yo tiro el frital Y por eso Sin esto Progreso, papá Y después te vuelven los sesos Che, papá Te lo digo Y hace armin El loco R feo Tiene la facha de warning Y hace papá Entonces ya lo entanco Te acote una papa Y acá te saco El segunda motiva Bien, pa' güey No cuenta Deja de comer, papa, dice Ok, mis brotes A todos que salen Y yo le arranco De eso que pegan todo Y vos sos a todo descanso A ver, mis brotes Y por eso te entretienes Vos vinis cuando te divide Y te deja tu novio O te conviene Te lo digo Ya he dado Que raro este Vive con la novia Un candado A ver, mis brotes Y por eso ya ingresas Y te tiene más cortito Que un milijo Cuando estás preso Papá Hasta que sabe que es salida Cuando tiro frita Vos sabés que la movida Todos los ranchos Con la foto rapeando Y la movida Y este puto No rapeando Con su novia No me jodás, papá Esto que va con fe Cuando tiro frita Represento Santo Tomé Tiro de frita Y vos sabés que incorpora Que feo, putito No te veo Ni en tu zona O sea, ni acá Ni en ningún lado Cuando tiro frita Vos sabés que Puedes ser así Mirá que ten si ya es feculta No puedes con estos guachis Se te enfrentas al susta A veces lo pongo Y los tiro desde la catapulta Fue cheguano Y la facha de luz Y también la soltura Ey Mirá que vengo aquí Siempre sos perro No podés con estos Vernos rimas Que te denigro Y puede ser No te bajas la autoestima Autoestima será bajarte El virgen Y se me fue ya la rima No podés con estos perros Mirá que ya te deprima Por eso sabés que Este tepundo me da risa Y aquí sabes que Se desquicia de mi mente Coherente Fluyente Latente Contundente Mirá que te vuelo Todos los dientes Dice que me saca el seso Sabés que vengo Yo converso Y aquí sabes que Ya te entregue Ey Un grado en 3, 2, 1 Pasa Kobe Ahí que pasa Bravo Que caso